Buenas noches, estamos realmente en una jornada muy placentera, compartiendo una actividad, el Seminario de Dirección General y la Cátedra de Recursos Humanos. Tenemos un invitado de lujo, de honor, otro graduado de la Universidad, en este caso de la Facultad de Ciencias Sociales, el licenciado Oscar Anzorena, que muy gentilmente nos ha dado una gran clase de coach, muy participativa. La verdad que me siento muy orgulloso de cada uno de ustedes, cómo participaron, el respeto, la atención, el nivel de las preguntas. Y bueno, ahora vamos a algo que es ya habitual, que tiene que ver con qué les inspiró esta actividad, qué conclusiones, qué aprendizajes pueden sacar solamente en 10 segundos, como siempre son ustedes y no la cátedra los que participamos, porque ustedes son el centro de esta actividad. Así que bueno, vamos a comenzar. Leandro. Nuestro hacer nos redefine constantemente. Pasión. Hernán. Sí, pasión y desarrollo del potencial humano. Tamara. Apasionarse y el autoconocimiento. Caro. Construir un vínculo de confianza para lograr la mejor versión de nosotros. Carlos. La emocionalidad para disponer a la acción. Santiago. Facilitar y potenciar habilidades y desarrollo humano. Ezequiel. Reinventarse en función de los objetivos. Mayra. El coach ayuda a visibilizar el potencial de las personas. Sofí. Transformar y cambiar en función de lo que queremos ser. Lucía. Acompañar, potenciar y generar resultados. Nacho. Nuestro hacer va modelando nuestro ser. Ferrer. Las acciones están condicionadas por los juicios que hacemos. Federico. De la importancia de destrabar el potencial humano. Tamara. El coach trabaja donde se traba el serrucho. Giselle. La confianza es clave para el coaching si no no existe. Cintia. Es primordial el compromiso del otro. Antonella. El coach acompaña a uno. Bueno, vamos bajando. Vamos por aquí. Cecilia. Acompañar en compromiso con el otro y generar un vínculo de confianza. Joaquín. Reinventarse para desarrollar nuestras potencialidades. Eliana. Para el trabajo en equipo es muy importante tener una visión compartida. Perfecto. Maxi. Pensar el liderazgo como un paradigma para el desarrollo personal y organizacional. Gracias. Cristian. Ser lo que ya somos, pero todavía no lo estamos siendo. Luciana. Autoconocimiento. Vero. La semilla de roble ya es roble, pero todavía no. Qué lindo. Daniel. Sin sentido, no tiene sentido. Qué bueno. Erika. Transformarnos, cambiarnos y reinventarnos para ser lo que queremos ser. Muy bien. Ayelen. Visión conjunta y capacidad de aprendizaje. Rosmery. El coach trabaja con el compromiso de la persona. Chiara. Todo se puede cambiar. Mirar las cosas desde otra perspectiva. Ok. Vamos, Leonel. ¿Te animás? Potenciar y visualizar. Muy bien. Noelia. Potenciar nuestras habilidades para mejorar los resultados. Excelente. Bueno, vamos a la... A ver, acá. Vamos a comenzar. Vamos con Romina. No, no, no. Caro. Vamos, Caro. Vos estás entrenada y sos de Racing. Encima, facilitador de potenciales. Sabrina. La importancia del compromiso para poder potenciarnos. Sandra. El coaching es un vínculo de confianza. Giselle. Trabajar sobre el capital humano para lograr los resultados. ¿Alguna otra opinión? Vamos. Potenciar las fortalezas. Muy bien. ¿Cómo un juicio genera una emoción y desencadena una acción? Desarrollo personal y autoconocimiento. Buenísimo. Bárbara. Las habilidades están, solo hay que potenciarlas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que siempre es muy emocionante, después de dos horas y un poquito más de una clase, poder tener el feedback de todos ustedes. Así que, bueno, muchas gracias y muchas gracias a Oscar. Aplausos. 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 Aplausos.